¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Ya por fin regresamos, ya después de unas pequeñas vacaciones y bueno, qué bien se siente ya por fin estar aquí con ustedes. La canción del día de hoy tiene un poquito de historia, es una canción ya muy viejita que probablemente les sirva a más de uno de ustedes y también está muy sencilla, es perfecta para principiantes. Esta canción originalmente yo la había escuchado intocable, así es de intocable, cuando existía el Ares, hace un buen de tiempo probablemente ustedes ni siquiera saben qué es el Ares y el Lime Wire y todas esas cosas. Y bueno, pues por ahí llegué a escuchar esta versión de intocable con Ramón Ayala y pues desde ahí me gustó muchísimo esta canción y por fin hace poco me acordé de esta y decidí sacarla y bueno, pues aquí está para ustedes, espero que les guste, está tocada en una corteón de mí. Y bueno, no siga más, no les quiero quitarnos de su tiempo, espero que les sirva si les gusta. Les encargo un pulgar arriba, no olviden de visitar mis redes sociales que están en la descripción o aparecen aquí y bueno, pues empecemos. Muy bien, empiezas con registro de máster y vas a hacer lo siguiente. Cambias el clarinete y vas a hacer... Y bueno, los arreglos están muy sencillos y empecemos con aquí. Empieza cerrando. ¿Ok? De hecho también lo podrías hacer cerrar. Digo, abriendo. Además hay que buscarlos. Pero bueno, yo luego encontré cerrando primero. Son octavos. ¿Ok? Una última vez. Cerrando. En re. Ahora es a mi. Y terminaje en la. ¿Ok? Una última vez. Cerramos. Abrimos. Y cerramos. Lo voy a tocar con violín para que vean los que no tienen registro de máster como es. Y bueno, ya puedes cambiar al clarinete. Lo vas a ir tocando con violín por la gente que no tiene. Y vas a hacer. Esta posición lo vas a hacer exactamente igual. Y lo vas a hacer exactamente igual. Solamente lo vas a subir un botón. Lo vas a hacer cuatro veces. ¿Ok? Aquí tú ya le puedes meter apoyaturas, trinos. O lo puedes hacer inclusive sencillo. Lo haces cuatro veces y después vas a hacer. ¿Ok? Esto lo mismo lo vas a hacer aquí arriba. O sea, subes un botón. Solo que este lo vas a hacer también cuatro veces de hecho. Entonces empezamos el primer es. Ok, cuando terminas aquí vas a hacer. Eso. Haces una pequeña pausa y luego. Y cierras. Una última vez. Y se vuelve a repetir. Aquí yo escucho como que hace. Y cierra. Y cierra. Pero lo hace muy rápido. ¿Ok? Y luego se vuelve a cambiar de registro otra vez. Y vuelve a hacer. Y bueno, pues eso sería todo. Vamos a hacerlo una última vez. Para que no queden dudas. Cerramos. Cerramos. Abrimos. Y cerramos. Cambiamos. Cambiamos de registro. Otra vez. Se repite. Y luego se repite. Y luego se repite. Cambiamos de registro. Amigo o amiga. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado. Que te haya servido de algo. Si te sirvió de algo. Por favor te encargo un pulgar arriba. También que te suscribas al canal. Allí abajo. Donde dice la manita subscribe. Suscríbete. Esto es solamente para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Y a mí me ayudas a llegar a más y más gente si te suscribes. No olvides visitar mis redes sociales. Como ya te lo mencioné. También tenemos mi página de internet. www.romastv.com Ahí encontrarás más de 200 videos. Por 199 pesos al mes. O sea pagas un poquito menos de un peso por video. Y bueno. Nos vemos a la próxima. Te dejo un video recomendado por estos lados. Por si tienes más tiempo. Y hasta la próxima. Bye. Bye.